hola a todos este es el consejo de la semana yo os recomiendo que dentro de los bocadillos que deben de ser variados también incorporemos el de chocolate es verdad que este bocadillo de chocolate no debe de ser para todos los días pero que si tomado de forma ocasional por ejemplo una vez a la semana no nos va a dar ningún problema procurar que ese chocolate sea lo más puro posible pero si no pues que estos niños disfruten de ese bocadillo estamos en un colegio público de santander se llama el colegio manuel llano y tenemos 350 alumnos estamos encantados de esta campaña que nos habéis propuesto porque nosotros somos una escuela en la que promocionamos mucho la salud de hecho pertenecemos a la escuela cántabra de escuelas promotoras de salud y trabajamos mucho no solamente la alimentación sino todos temas de salud también un poco mental de lo que es afectividad relaciones la convivencia hola soy sara tengo 11 años y soy de sexto bueno me ha parecido que esta forma de traer no es el bocadillo así y todo esto me ha parecido bonito que no sé nunca nos lo han hecho si a mí me parece también muy no sé muy especial sabes que alguien venga y nos dé bocadillos bueno te ha gustado la comida estaba riquísima que más que no se puede repetir pues mira el de jamón que habéis dado tanto de jamón natural como como de jamón yo